Oye muchacho Oye muchacho Te voy a decir algo Que quizás no te va a gustar Sigue Oyendo consejo De aquel que lleva su alma Llena de panco y de mezquita Oye muchacho Oye muchacho Le das valor a quien no lo quiere Haciéndole fuego a quien la conviene Cuando despierta esperado y tarde Que el que se fue con su buena party Oye muchacho Aprenderá de la mano a quien es tu amigo Y al otro deja que siga por su camino Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Y al otro deja que siga por su camino Aprende a darle la mano a quien va contigo Y al otro deja que siga por su camino Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Y al otro deja que siga por su camino Y al otro deja que siga por su camino Y al otro deja que siga por su camino Y al otro deja que siga por su camino Y al otro deja que siga por su camino Y al otro deja que siga por su camino Y al otro deja que siga por su camino Y al otro deja que siga por su camino Y al otro deja que siga por su camino Y al otro deja que siga por su camino Y al otro deja que siga por su camino Y al otro deja que siga por su camino Y al otro deja que siga por su camino Y al otro deja que siga por su camino Y al otro deja que siga por su camino Y al otro deja que siga por su camino Y al otro deja que siga por su camino Y al otro deja que siga por su camino ¡Como!